Me gustaría ahora remontarme a las últimas elecciones. Si analizamos los datos, solo un 43% de los ciudadanos votaron en las últimas elecciones europeas. ¿De quién es la culpa de que los ciudadanos no se preocupen? El mayor déficit de que adolece Europa ahora mismo es el déficit democrático. Los ciudadanos no acuden a votar porque creen que su voto no puede influir, que no contribuye a la definición de lo que es la Europa de mañana. El Parlamento Europeo tiene cada vez más competencias. Las cumbres de los jefes de Estado son ya cumbres de 28 jefes que luego deciden lo que quiere la señora Merkel. Quisiera hacer la pregunta, señor Juncker. ¿Qué ocurrió en aquella cumbre en la que usted, con el señor Barroso en los pasillos, decidieron desbancar dos gobiernos democráticamente elegidos en Grecia y en Italia? Y los sacrificaron en el altar de la austeridad. ¿Por qué cree usted que puede imponer a un país un determinado modelo? Dice que defiende la Constitución, pero bueno. Gracias.